El pescatero en su barca sale al alba a navegar Y el que no lleve su caña sin peces se quedará Sin peces se quedará, sin peces se quedará El pescatero en su barca sale al alba a navegar El pescatero anzuela con esperanza a la mar Y el que no tenga suerte sin cena se quedará Sin cena se quedará, sin cena se quedará El pescatero anzuela con esperanza a la mar Yo que quería unos peces pues me tendré que mojar Ponerle anzura a la caña para unos peces pescar El culo hay que mojarse para poder pescar El culo hay que mojarse para poder pescar El pescatero en su barca sale al alba a navegar Y el que no lleve su caña sin peces se quedará Sin peces se quedará, sin peces se quedará El pescatero en su barca sale al alba a navegar El pescatero anzuela con esperanza a la mar Y el que no tenga suerte sin cena se quedará Sin pena se quedará, sin cena se quedará El pescatero anzuela con esperanza a la mar Yo que quería unos peces pues me tendré que mojar Ponerle anzura a la caña para unos peces pescar El culo hay que mojarse para poder pescar El culo hay que mojarse para poder pescar El culo hay que mojarse para poder pescar